Dice Raúl Salvador López Gallegos En mi opinión Rafinha fue un 4 Porque generó cierto peligro Pero aparentemente fue un 5, 5 y 6 Porque Koundé le cubrió las espaldas Y eso ayudó a maquillar su rendimiento Imagínate, si tú le pones un 4 En escala Porque digamos, no estamos trabajando Fijaros que yo no he comentado Nada de Rafinha todavía, lo único que he hecho ha sido Un ejercicio de escala Entonces, fijaros que lo único que he hecho Para llegar a una argumentación Porque si estoy dando una argumentación Es una escala, he dicho ¿Quién ha sido el mejor? Joao Félix y quizá Iñaki Peña Al cual también le daría un 8 Y empiezo a hacer una escala Con el resto de jugadores en base A las mejores notas de los dos mejores jugadores Del partido, dos 8 Y a partir de ahí empiezo a construir Frenkie de Jong, otro 8 o 7,5 Gundogan, un 7 Pedri, un 7 Araujo y Christensen, un 7 El otro, claro Y si voy poniendo notas así Cancelo un 7 Koundé, un 7 A mí me encantó Koundé ayer Llego a Rafinha Y le pongo un 6 Y entonces me dices O sea, que de toda la plantilla El fichaje más caro Bueno, no Y Lewandowski que le pondría un 5 Lewandowski, un 5 Pero claro ¿Cuál es el problema con Lewandowski? Que lo he explicado en un vídeo Que Rafinha lleva siendo un 6 Desde que aterrizó en el Barça Y Lewandowski ha tenido periodos Donde ha sido un 8 Un 8,5 Sobre todo cuando recién llegado Antes del Mundial Y además El propio Lewandowski En su equipo Era un 8 de forma consistente En el Bayern de Múnich Durante muchísimos años Casi una década Por lo tanto A Rafinha no sé Lo que era en el Leeds Realmente en cuanto a nota Porque no era un tío relevante No era un tío que aquí Se hablaba durante muchos años De ese del Leeds Que la está rompiendo Y que tal y cual Yo a Rafinha no lo conocí Hasta que no se habló Para ficharlo por el Barça No sabía ni que existía Rafinha Imagínate O sea, lo había visto Con la selección brasileña Y no me había prestado Ningún tipo de atención Me había quedado tan ancho Bueno, entonces ¿Os ha quedado claro el tema de...? Entonces, ahora me decís Bueno, ¿qué argumentación Os ha dado alguien Para deciros Que Rafinha Hice un gran partido? Ahora vayamos a la parte De lo que deben decir Esos otros youtubers Que tienen una argumentación Súper sólida Y que rompe la mía De la escala ¿Vale? Porque yo no he hecho Más ejercicio Que daros una escala Y creo que eso es Una muy buena manera De medir el rendimiento Y luego tienes que poner Esa escala A determinar Quién te ha costado más Y quién cobra más Y saber que la escala Y el rendimiento Tendría que ir en orden Es decir El que más cobra Tendría que ser El que más rinda El que menos cobra Es al que menos Le podemos exigir Que rinda ¿Vale? Pero si Rafinha Es de los que más cobran En el vestuario Y es el que más costó Cuando activamos las palancas Porque Androski costó 55 Kunde 35-40 No sé cuánto Y este costó casi 70 Claro, si este es el que más costó Y es uno de los que más cobra Dentro del vestuario Claro, él tiene que estar Arriba En el rendimiento Él tiene que estar Tiene que coincidir Porque si no tienes un problema Entonces, ahí está mi argumentación No digo que Rafinha sea cojo A pesar de que le llamo caquiña Sino simplemente Simplemente Que Rafinha no es nivel Barça ¿Vale? Esto punto uno Vayamos a los argumentos Que dicen la gente Que ha dicho que ha hecho un partidazo Y el argumento suele ser Corre mucho Defiende mucho Lucha mucho Se desmarca mucho Lo intenta Pero no lo consigue Pero lo intenta Está siempre ahí Se fuerza Genera Genera Como dicen Desmarques Hace desmarques todo el rato La pica todo el rato Para dar profundidad Claro, dices Mira, el atributo de correr Hacer desmarques Esforzarse Y tal y cual Esto te lo hacen El 99% De los jugadores de primera división Si se aplican No hay ninguna diferencia Entre un Rafinha Y otro tío Que haga lo mismo Entonces ¿Cómo distingues A Joao Félix De otro jugador Que haga lo mismo Que es Joao? Correr Aplicarse No sé ¿Cómo lo distingues? Porque cuando lo intenta Le sale Porque hay una diferencia Entre quedarte solo Delante de Oblak Y picársela Como se la pica Joao Y meterla Que quedarte solo Delante de Oblak Como se quedó Rafinha Y tirarla casi A saque de banda Es una diferencia brutal A veces La diferencia es Que la tiras al palo O te la saca Oblak In extremis Versus la diferencia Del tío que la mete Esa sutileza Es lo que te determina Si eres nivel Barça o no Esa sutileza Por más que muchos No lo entiendan El nivel Barça Llega a ese nivel De finura Porque repito En primera división Jugadores buenos Hay a patadas Jugadores nivel Barça Hay pocos Sobre todo Para la delantera Y Tú me estás diciendo Te hago otra pregunta Vamos a hacer otra pregunta ¿Quién te parecía más bueno? Memphis Depay o Rafinha? Decídmelo en los chats Póndermelo en el chat ¿Quién era más bueno? Ahora vamos al siguiente ejercicio Venga Ponerme En el chat ¿Quién era mejor? Memphis Depay o Rafinha Para vosotros ¿Quién os hacía Mastilín En el campo? Rafinha o Memphis Depay Rafinha ha regalado Es caro Un muerto ayer Un 3 máximo Bueno hay algunos que Yo no le tiro tan abajo Pero yo por ejemplo Nunca te diría Que eres un hater de Rafinha Porque le pones un 3 Porque yo entiendo Que el rendimiento De un tío Que se suponía Que iba a ser El jugador franquicia Pues tal Bueno Rafinha Rafinha Depay Memphis Memphis Depay Depay A ver que yo Depay Yo entre Rafinha y Depay Yo los veo similares Yo no veo mucha diferencia Entre uno y el otro Os digo la verdad O sea para mí Estoy viendo aquí de todo Memphis Hay mucho Memphis Hay mucho Memphis Hay mucho Memphis Rafinha es malísimo A veces me siento muy solo Ahora que os estoy leyendo Digo claro La gente que Que me pone esos comentarios No están aquí Evidentemente Pero bueno Ya os ha quedado claro Que yo ya sé que muchos de vosotros Conocéis mi forma de pensar Y lo tenéis claro Porque yo ya Ya sé que no Pero A veces hay que dejarlo claro Simplemente porque No quiero que penséis Que cuando yo digo Opino esto de Rafinha Porque tengo motivos No te los tengo que explicar Tengo que explicar un poco Qué razonamiento mental Qué trabajo mental hay detrás Para que yo llegue a decirte Lo que te estoy diciendo Esto es importante Porque tú tienes que entender Como digo Para que no caigamos en la En definiciones circulares Que me digas ¿Por qué es un paquete? ¿Por qué es un paquete? ¿Pero por qué? Porque lo es Entonces dices Hostia macho Es que así no me estás explicando No entiendo muy bien Por qué llegas a decir Que es un paquete Que cuando yo digo paquete Tenéis que tener en cuenta Y muchos ya lo sabéis Lo que pasa es que otros Repito Son literales Si no lo entienden O no lo quieren entender Cuando yo digo Cuando yo digo esto de De que es un paquete Me refiero Y ya lo he explicado mil veces No es que sea un paquete Para jugar al fútbol Es que es un paquete Nivel Barça O sea Para estar en el Barça No para jugar al fútbol En primera división Bueno Dicho esto O sea Es una forma de hablar En realidad Lo que pasa es que Bueno, claro Repito Hay gente que No entiende la literalidad De ciertas cosas Dice Otro ejercicio fácil Imagínate que en vez de Rafinha Ayer tuviéramos a Bernardo O Messi en esa banda Hombre Ahí le metemos una golada Eso es nivel Barça Claro, claro Bueno, claro Es que ahí tienes Ahí tienes otra argumentación ¿Qué otro jugador? Bueno De hecho sale la min Y no hay mucha diferencia Ese es otro parámetro Que puedes llegar a utilizar Que la min Da el mismo rendimiento Un tío 16 años Que un tío Que te ha costado 60 millones De 26 Claro Los que dicen No, es que ayer Rafinha Hice un gran partido Ya partiendo de la escala De Joao Y de Iñaki Peña Los dos ochos Rafinha no hizo Un gran partido De hecho, repito Si tú empiezas a puntuar A cada jugador del Barça El rendimiento Que dio ayer Van a estar todos Rondando el 7 Y coño Rafinha va a estar en el 6 Claro Al final La escala Ya te determina un poco La argumentación Pero luego si quieres Puedes entrar A cosas ya Cuantitativas Y cualitativas Del propio trabajo De Rafinha Y te vas a dar cuenta Que efectivamente Como ha dicho alguien En el chat Si en lugar de Tener a Rafinha Ahí tuvieras a Messi A Bernardo Silva O algún jugador De este nivel Tan alto Pues te encontrarías Seguramente que ayer Al Atlético Le metemos 4 Claro Si tuvieras a otro Joao En la banda derecha Te habrías encontrado Por lo tanto Aquellos que decían Oye Odias a Rafinha No tienes argumentación Lo odias Porque lo odias Y le criticas Porque lo odias Y le odias Porque le criticas Y le criticas Porque lo odias Bueno Y porque hay otros youtubers Que han dicho Que hizo un partidazo Bueno Pues que te expliquen Que él te razonen Por qué Rafinha hizo un partidazo Porque yo Si es por correr Por intentarlo Por probarlo Por ponerle voluntad A mí no me sirve Como nivel Barça A mí me sirve Como bueno Pues sí Seguramente le aplaudiré Y le agradeceré el esfuerzo Porque si no tienes otra cosa Pues te voy a agradecer el esfuerzo Obviamente Pero claro Hay que alertar Al entorno marcelonista Hay que alentar A los grandes jefes del Barça Que tenemos un jugador ahí Que habéis pagado Un sobreprecio Y si me dices ¿Y por Ferran? Y por Ferran también Y por Ferran también No es solo El señor Y por Demelé También Por Demelé También pagamos un sobreprecio ¿Tienes duda De que pagamos un sobreprecio Por Demelé? Y por Griezmann También pagamos un sobreprecio Y por Coutinho Ni te cuento Lo que pagamos por Coutinho De sobreprecio Claro Claro que sí O sea Sí que estamos hablando De errores Que lo que tenemos que evitar Porque estos errores Nos han llevado A la situación En la que estamos hoy Tenemos que evitar Estos errores Y se han vuelto a cometer Esta vez con Laporta Porque Rafinha Y Ferran Vienen con Laporta Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy Spider y soy Kule!